La Segunda Hora Yo veo cosas que él no se ha dado cuenta todavía Un opositor aseguró que el conflicto en la frontera se debe al apoyo del régimen a grupos armados Y que las rutas de narcotráfico que existen en la zona como parte de la estructura criminal Y que el gobierno está en complicidad con grupos narcotraficantes, terroristas como las FARC, el ELN y Hezbollah Y también afirmó que Venezuela se convirtió en un país exportador de grandes cantidades de drogas hacia el mundo Y también reiteró, y esto es algo que nunca se me hubiera ocurrido Que el pueblo venezolano sufre las consecuencias de una minoría criminal Este señor se ha dado cuenta de todo esto ahora Y me estoy refiriendo al señor Leopoldo López Pero ahí nomás que tengo un predictólogo No termina acá Otro caballero aseguró este viernes 9 de abril, día en que estamos grabando Que si existe un cambio político que genere la salida del poder de Nicolás Maduro El 99.9% de los migrantes venezolanos regresarán al país Esto lo dijo el predictólogo Julio Borges ¿Ves que hay esperanzas, Noel? Bueno, la primera esperanza... Hola, buenas noches, buenas noches Jenny, José y buenas noches a todos los que nos escuchen La primera esperanza se basa estrictamente en despertar ante la realidad Esa descripción del problema que hace Leopoldo López no es nueva No es absolutamente nueva Es una realidad vieja Lo gracioso es que ese mismo análisis En este caso vinculado estrictamente al área del narcotráfico También lo van a solucionar con las elecciones limpias y transparentes Porque los narcos entonces van a dejar que eso pase Y en cuanto a su ex compañero de partido Fundador en conjuntos de Primera Justicia Y Julio Borges Mira, por supuesto que va a haber un... Al momento en que exista la oportunidad de un verdadero cambio en la estructura del país En la dirigencia del país En quien ejerce el poder Por supuesto va a haber un inmenso retorno de venezolanos Decir que el 99% de los venezolanos va a regresar es una soberana estupidez Hablando del narcotráfico Pero antes de eso Estabas hablando de elecciones libres y transparentes ¿Transparentes como la lista Tascón? Y otra pregunta Si parece una pregunta ridícula No soy venezolana y hay cosas que a veces no las conozco bien Hay muchas cosas que no conozco bien ¿La lista Tascón y el padrón maizanta es todo lo mismo? Bueno Vamos a colocarlo y esto es bueno para que la gente pueda entender Cómo se ha analizado esa realidad Y tenemos este hoy La lista Tascón fue el inicio de lo que fue toda la estructura maizanta La estructura maizanta era algo más complejo Porque incluía todo un esquema electoral adicional No solo la persecución política De las personas que habían votado en contra del chavismo La lista Tascón, que es la base, la data del programa maizanta Sale de los datos que se obtuvieron a través de las distintas recolecciones de firmas Que se hicieron para el referéndum revocatorio Este referéndum revocatorio Y esto es bien Fíjate que Vamos a abrir el espacio El referéndum revocatorio se ejecuta En agosto del 2004 Sin mal no recuerdo el mes Fue en el 2004 Ok Pero La primera etapa de recolección de firmas Venía siendo por enero-febrero del 2003 Aquí se hicieron múltiples y múltiples recolecciones de firmas Cada vez para ir generando una data En la cual se incluía a la persona Su dirección Su dirección de voto Este Correo electrónico Teléfono Este Todas las cosas posibles Toda la información necesaria para identificar a una persona Y su Este Vocación Su dirección política Pues Entonces En diversas ocasiones Se iba El gobierno iba inventando leyes sobre la marcha O requisitos sobre la marcha Con respecto a eso Hasta que se llegó al hecho De que la gente tenía que firmar de puño y letra Este Cada uno de los datos que arrojaba No era Ni siquiera que podía tomarte los datos una tercera persona No Para más La estructura que organizó en aquel momento La recolección de firmas Que era una organización civil de nombre Súmate Esta Llegó al Al Extermo De digitalizar toda esa data Pues toda esa data se digitalizó Hasta se escaneó cada una de las firmas De De cada una de las personas que participaron Eso Eso Se entregó al CNE Es decir Al ministerio Electoral del gobierno Se le entregó al CNE Tanto en físico Es decir Cada uno de los papeles Con cada una de las firmas Este Que Que había expresado cada persona Y se le entregó también al CNE La data En un par de 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 En aquel tiempo Las memorias iban en Discos compactos Un par de discos compactos Iba toda la data Que se había recolectado En las firmas En los múltiples firmazos Que habían habido En los múltiples recolecciones De firmas Que habían habido para el momento Y la data específica De esa De la que blindaba Según ellos El proceso electoral Esto es bien importante Que se deje claro Que se entregaron Para aquel momento Un poco menos de 3.600.000 firmas 640.000 firmas Fue lo que se entregó Para aquel entonces Quiero hacer un punto allí Porque yo en aquel momento Me gané una apuesta Yo convencido De la colaboración constante De la estructura política Tradicional Con el Con el Ceoismo Yo aposté A mis amigos Que El En aquel momento La coordinadora democrática Y sumate Iban a entregar Menos de 3.770.000 firmas Entonces me preguntaron Pero por qué no Y yo le dije Ya va Aguántense Vamos ¿Quién toma la apuesta? Y varios tomaron la apuesta Cuando Súmate Y la coordinadora En una tarde Dijeron Tenemos tantos millones De firmas Era por supuesto Menos de los 3.700.000 firmas Me preguntaron Por qué Yo lo sabía Porque era enviarle Un mensaje claro A Chávez Te obedecemos En qué se basaba El número De 3.777.000 firmas En los 3.770.000 votos Que Chávez había Supuestamente obtenido Contra Arias Cárdenas En las elecciones Del año 2002 Allí Baseé yo El por qué La apuesta Y el resultado Confirmó mi teoría Ok El Maizanta Ya para Los distintos Procesos electorales El Maizanta Esa lista Tascón Evolución Y va evolucionando Con algo más Que las firmas Va evolucionando Con lo que se sospecha Es la data Que se obtiene A través Del proceso Electoral En sí Ya vamos Al hecho mismo El revocatorio El revocatorio Del año 2004 Es la primera oportunidad Donde el proceso Electoral Venezolano Se convierte Desde el principio A fin En un proceso Automatizado Entonces Cuando la gente Votaba Ya lo hacía De manera directa En las maquinitas Aquellas de lotería Que hemos hablado Más de una vez Que instaló Smartmatic Entonces En esas maquinitas De lotería La gente empezó A votar Esas maquinitas Hemos hablado Más de una vez Que tienen Diversas características Entre ellas La bidireccionalidad De la comunicación Y las múltiples Plataformas De comunicación En sí Más allá De solo El pendrive O la transmisión La transmisión Supuestamente Por En aquel momento Telefónica A través de un cable Quedó demostrado Que había una transmisión Inalámbrica adicional En varias máquinas Se demostró Que había una comunicación Vía bluetooth Entonces Cada uno De esos soportes Estaban instalados En estas máquinas Que permitieron Esa comunicación Adicional Entonces Esa data Se iba incorporando También A la estructura Del MySanta El MySanta El MySanta Como software Como Como Que es lo que La gente Conoció más Como software También incluía De información Directa De la gente Que funcionaba En el entorno Chavista Es decir Si estaban inscritos En algún tipo De programa social Cual programa social Que era lo que recibían Y por qué lo recibían Si era a través De un hijo Si era a través De una persona mayor Que vía Lo sustentaba Si la persona Estaba vinculada Directamente A trabajo Con el gobierno Si la persona Estaba en un nivel De gobierno De personal De confianza Y por supuesto Estaba identificado En rojo O en azul Rojo A los que estaban Vinculados De manera directa Con el chavismo Y en azul Para los que se considera Un mundo opositor Es bien interesante Que cuando se analizaba La data del Maizanta Había mucho más azul Que rojo Pero aún así El rojo ganaba Las elecciones Entonces El Maizanta Fue utilizado No solo para ese estudio Por zonas De efecto electoral En sí Sino fue utilizado Directamente Por órdenes De Chávez Y en este caso Administrado Por el líder Opositor Ismael Maizanta García Y el opositor Recordemos que Maizanta García Era un hombre Que se escañitaba Gritando Viva Chávez Y todos los logros Que Chávez había tenido Mientras destruía el país De repente Se vuelve opositor Llega a la dirección Del partido Primero Justicia Precisamente El partido De Leopoldo López Y que fundaron Leopoldo López Y Julio Borrell Pero ya Él llega En el momento En que Leopoldo ya se había ido Y Capriles Está ocupando Su espacio Para ser Posterior candidato Presidencial Este Ismael García Después pasó A ser directivo De Acción Democrática Y después Bueno Primero se vino Con un partido Esto es otro Dato interesante El primer partido Que toma Ismael García Que funda Dentro del chavismo Ismael García Pertenecía Llega al entorno Chavista A través del Movimiento Socialismo El MAS Movimiento al Socialismo Nótese que es El mismo nombre Del partido De Evo Morales Movimiento Socialismo Cuando el MAS Se divide Este Y un grupo Del MAS Se va directamente A la oposición Él se queda Con el chavismo Y forma Un partido Que nace De uno de los Lemas Del Movimiento Socialismo Del MAS El nombre Ese lema Decía Si Podemos Somos más Entonces Él forma El partido Podemos Es decir Tomemos el nombre Del partido Podemos De España Para poder También Ir dándole Continuidad A ese Hilo Rojo Socialista Ok Ismael García Llega Después con su partido Podemos A la oposición Donde es recibido Con muchos Muchos victorios Y aplausos Este Ismael García Lo lanzan a diputados Lo lanzan al alcalde De Caracas Lo lanzan De toda clase De cosas Y por supuesto Llega a la dirección De Primera Justicia Después llega a la dirección De acción democrática Y después Por obra y gracia El año pasado En el 2019 Cuando le entrega De la ayuda humanitaria Uno lo vio vinculado Por órdenes directas Por designación directa De el guiado De Guaidó Como uno De los encargados De la ayuda humanitaria En Bogotá En Cúcuta Bueno Él fue el Operador De este aparato ¿Qué tiene que ver Y por qué es tan resaltante Esto? Este aparato Ese software Fue utilizado Como una herramienta Que el país Ha banalizado Simplemente el país Lo tomó como chiste Y lo que es Ese software Es el primer Apartheid Informático De la historia ¿Y qué es el apartheid? El apartheid Es un crimen De lesa humanidad ¿Se entiende? Crimen De lesa humanidad El primer apartheid Informático De la historia Lo vivió Venezuela Cortesía del chavismo Por orden directa De Hugo Chávez Con información Facilitada Por una estructura De oposición Que estaba De verdad Necesitada En decirle al chavismo Cuántos somos Y hasta quiénes éramos Y cada una De esa información Fue bien usada En esa estructura Estructura Que causó El inicio fuerte De la diáspora En su momento Estructura Que ayudó A la destrucción De cuanta empresa Había en el país Sobre todo En las empresas del estado Porque El cerebro La materia gris Lo que hace Que funciona En una empresa Que por una u otra razón Estaba vinculada al estado Bien sea PDVSA Bien sea Empresa de papelería Bien sea cualquier cosa De las que el estado Tenía propiedad Por supuesto Fueron perseguidos Fueron expulsados De esas empresas Este tipo de personas Este tipo de personas Que participó En nombre de la oposición Este Y dejó allí Toda su data Fue perseguida Este Mucho de eso Se generó En diáspora Y Este Tuvimos Este efecto Donde teníamos Ingenieros Teníamos Toda clase De ingenieros Toda clase De profesionales Que habían Seguido expulsado De estas empresas De repente Trabajando de taxistas O cualquier cosa En cualquier lugar Del mundo Porque se Tuvieron que huir Y en ese mismo Proceso Gente vio Su vida Disminuirse En todos los sentidos Sentían La persecución Constante Más allá De la persecución Laboral Esto iba Alterando Su entorno Familiar Y Tuvieron que cambiar De ciudades Cambiar a los hijos De los colegios Esto generó Procesos depresivos Procesos depresivos Que en muchos casos Abrieron La epidemia De suicidios Que hoy vivimos Todavía por cortesía Del socialismo Y con cual Tiene sus etapas Donde sube Una y otra vez Entonces Este asunto De 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 la lista Tascón Y el Maizanta Es Apartheid Es un crimen De lesa humanidad Ordenado por Hugo Chávez Y eso se ha analizado Todos estos años Y hoy ante esta realidad Ya 16 años 17 años De 16, 15 años De la puesta en práctica De una herramienta Como el Maizanta Muchos venezolanos La han olvidado La han analizado Y por supuesto La estructura de oposición La silencia Y no quiero recordarla Noel Disculpadme Esto fue Totalmente Anunciado En Aló Presidente El 17 de octubre De 2003 Chávez dijo Los que firmen Contra Chávez Estarán firmando Contra la patria Y contra el futuro Y agregó Quien firme A favor Del referendo Revocatorio Quedará registrado Para la historia Porque va a tener Porque va a tener Que poner Nombre Apellido Firma Número De cédula Y huella Digital Fue totalmente Anunciado Así fue Así fue Tú sabes que hay una cosa Bien Es un dato Hay un dato Bien interesante Chávez Chávez hace Todos sus anuncios Ahora para que Tengamos Todo este espacio Un detallito Dentro de toda esa cochinada Dentro de toda esa cochinada Hubo un momento Que de acuerdo a las reglas Que había establecido El chavismo El chavismo fue Modificando las reglas Para ganar Un espacio De tiempo Para ir colocando La estructura de misiones Y cada una de estas cosas Para poder validar Después la mentira Del robo Del fraude Del fraude electoral Hubo un momento Donde en base A todos los requisitos Que ya eran una barbaridad Colocadas por el chavismo Se entregaron Todas las firmas Suficientes Todas las firmas Más que suficientes Para activar Un mecanismo De referéndum Revocator Ya para ese momento Ya yo había escrito Un artículo Que se llamaba La regala encrucijada Donde explicaba El riesgo Del fraude Y mencionó A SBC Que fue el consorcio Que se encargó De la automatización Y hago mención De el aparato De líneas muertas De Acante B Y mención De Smartmatic Para aquel entonces En aquel entonces Se hacía la recolección De esas firmas Estas firmas Como te dije Ya eran más que suficientes Para poder activar El mecanismo De referéndum Revocatorio Pero inventaron El cuento De las firmas planas Que es lo que llamaron Las firmas planas Las firmas planas Fue el hecho De que había Alguien que recibía La data Que le brindaba El votante La persona llegaba Y le decía Mira me llamo Perico de los palotes Mi señor la identidad Es tal Vivo en tal parte Tal parte Tal parte Y como la hoja Completa Estaba llena Estaba llena Con la misma La misma letra Con la letra De la persona Y lo que cambiaba Era la firma En la misma letra En la misma letra En la misma letra De que estaba Dejando Sus datos allí El gobierno dijo Que eso eran Una firma plana Encomendó A Ismael Y Santa García Que llevara Esa discusión Al Tribunal Supremo De Justicia En el Tribunal Supremo De Justicia Un magistrado De apellido Martini Este Objeta Esa 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 solicitud Por parte del chavismo Y declara Esas firmas Como válidas Lo muy importante Porque fue El Tribunal Supremo De Justicia De ese momento Quien declara Que esas firmas Son válidas Que no hacía falta Más nada Y que se debía Activar el mecanismo De referendo revocatorio Con esas firmas Entregadas Pero no A pesar de La decisión De ese magistrado La estructura Y dirección De la Coordinadora Democrática De ese tiempo Dijeron Las volvemos a recoger Y montaron Al país De nuevo Una gran campaña electoral En el reafirmato Un reafirmazo Para que la gente Fuese de nuevo Otra vez Hacia Los puntos De recolección De firmas A dejar Más Más Y más Información En cada una De las planillas Por supuesto Se tomaba como Un gran acto De valentía Salieron franelas Yo si firmé El número de cédulos Una gran cantidad De cosas Donde la gente Sintió que estaba Haciendo un gran avance Hacia la defensa De la nación Sin entender Que Porque Sin entender lo mismo Que hoy No se ha querido Terminar de entender Porque en este país Todo se banaliza Usted está En un proceso Socialista Para la instauración De una tiranía Comunista Nada de eso Admite juego Democrático Esas firmas Eran parte De un juego Democrático En la instauración En la instauración De este proceso Por supuesto Este Que trajo Como consecuencia La instauración De un crimen De lesa humanidad Aparte Es bueno Es bueno Tú sabes Hay dos anécdotas Adicionales Con respecto A la instauración De la instauración Así lo está impulsando Néstor Kirchner Desde Argentina Y por supuesto Lo está impulsando La estructura De diferente amplio En el mismo Uruguay Entonces Nosotros fuimos A Montevideo Y repito Yo andaba En ese momento Fuimos Y tocamos la puerta Y yo andaba Con dos personas Que habían sido Claramente Víctimas De torturas Entonces Nos fueron Intentando Guaypasear Dentro de las distintas Solicitudes previas Que se habían hecho Para las entrevistas Con la gente Del Mercosur Hasta que No les quedó Más remedio Que brindarnos La oportunidad De entrevistarnos Con el jefe De la mesa técnica De aquel entonces Del Mercosur El personaje En cuestión Era Un comunista De carrera Un hombre Que había estado Preso En la prisión De la carreta En Uruguay Un 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 Tupamaro Terrorista Que había estado Preso Junto con Felipe Mujica Con Felipe Mujica Mujica El 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 José Mujica Es que Te dije el nombre Felipe Mujica Otro Comunista Pero Estés Nacional Entonces Vino Representante De la oposición Este José Mujica Y Este Hombre Habían estado Presos Juntos En la Carreta También Participaron De la Fuga De la Carreta Bueno Este Hombre No Recibe Y Por supuesto Dentro De la Oficina La Decoración Habitual Por Allí Una Foto Del Che Por El otro Lago Un Pensamiento Si se le Puede Calificar De Pensamiento Unas Palabras Una De Entonces Cuando Llegamos Al Punto De La No Se sabe Que El Chavismo Tortura No Es una Mentira Es una Leyenda Entonces Le Presenté A Vasco De Costa Y a Dulce Bravo Y Le mostraron Las Carpetas Las Denuncias La La Realidad De Lo Que Habían Sido Víctimas Ellos Este Siendo Civiles Presos En Una Prisión Militar Torturados Por La Escritura De 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 La Policía Política Aquel Entonces Por La Decir Torturados También Por La Dirección De Inteligencia Militar Llevados A Ser Detenidos Un Cerrado Fue La Primera Mujer Detenida En Una Cárcel Militar Venezolana Este Para El Hombre Eso Era Inconcebible Pero Aún Así Seguida Defendiendo Porque Decía Bueno Eso Puede Ser Un Personaje Y Entonces Pasó A Victimizarse Él Yo Fui Perseguido Yo Sufrí Tanto Y Estuve En Ese Cuento Y De Repente Yo Sigo Revisando Mi Carpeta Y En 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 Computador Entonces Usted Tiene Amigos En Venezuela Llama Cualquiera De Sus Amigos Y Pregúntele A Su Amigo Por Su Número De Cédula No Podía Creer Lo Que Estaba Viendo Pero Llama Y Llama A Un Amigo En Venezuela Le Pide Su Número De Cédula Lo A Medida Que Llamó A Cuatro Amigos Y Los Cuatro Los Encontró Registrados Allí Y Vio Toda La Data Vio Su Cédula Vio Donde Vivían Donde Votaban Vio Uno De Ellos Recibía Beneficios Sociales Sociales Beneficios Sociales Quitan El Chavismo Él Iba Cambiando De Color Hasta Quedar Blanco Como Un Papel Por Supuesto Tomó Nuestros Datos Nos Dijo Que Nos Iba Entrevistar Al Día Siguiente Por Supuesto El Día Siguiente No Hubo Ninguna Llamada Y Todo Se Escondió Pero Hay Un Dato Que Es Más Interesante Porque Narra También Lo Que Es Haber Sido Víctima Real De Apartheid Y De La Persecución Política Por El Comunismo Hace Un Años Vino A Venezuela Este Un Grupo De Euro Diputados Para Aquel Entonces Y Este Vino Hasta El Ex Presidente De Polonia Lesbales Este Pero En Uno De Esos Eurodiputados Estaba El Primer Ministro Del Interior De La República Checa Después De La Disolución De Checo Odrovaquia Un Hombre Que Había Sido Ministro Del Interior Del Gran Bacaj Tuve La Oportunidad De Conversar Con Él Un Rato Y Llevarlo A A Una Oficina Y Mostrarle El Maizante En Funciones Cuando Él Lo Vio Y En El Poco Entendimiento Del Idioma Tenemos Un Traductor De 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 Inglés Por El Medio Para Que Después Le Volví A Hacer Una Traducción A El Al Checo Que Un idioma Bien Complicado Este Creo que Había Otro Más Que Le Hablaba Al Traductor A Un Italiano Era De Verdad Una Cosa Bien Complicada Pero Cuando Se Le Explica Y Él Puede Ver Un Par De 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 Números De Cédula Y Ve La Información Y Se Le Va Explicando La Información Él Nada Más Dijo Una Sola Palabra Aparte No Hacía Falta Más Por supuesto Todo Eso Fue Banalizado Por La Estructura Política De Nuestro país Una Y Otra Vez Fue Banalizado Y La Gente La Tomó A Fuego Y A Chanza La realidad Es Que Eso Que Estábamos Viendo Allí Que Vivimos Allí Pero Fuimos Víctimas Todos Estos Años Porque Eso Quedó Tal Como Lo Decía El Criminal Chávez Registrado Y Como Las Distintas Recolecciones De Firmas Han Siendo También Aportes Para Esa Estructura Que Ya No Es Pública Y Ya No Viene En Cid Ahora Son Esquemas Exclusivos En Línea A Través De Códigos Cifrados Para Poder Acceder Van Surge Otra Nueva Esperanza De La Mano De Nela Nueva Alianza Para Elecciones Libres Lo Que Más Pero Sabés Que Es lo Que Me Da Más Dolor De Estómago Que James Story Avala Esto Porque Es Un Intento De Empezar De Nuevo Con Una Organización Que Dará Más Voz Y Voto A Personas Ajenas A Los Partidos Principales Pero Vamos a Dos puntos Con Respecto A eso La Voz Pero Vamos Primero Con La Evolución Este La Oposición Se Reúne Frente A Lo Que Ellos Habían Alimentado Que Era Chávez Y Entonces Acción Democrática Deja A A A A A A A A A Ser Repugnante Al Faro Copé Deja A A A A A A Un Lado Y Por Fin Después De Que Habían Hecho Una Campaña Contra Salas Romer En vez De Contra Chávez Deciden Apoyar A Salas Romer Deja A A A A le pudiese ganar a Chávez después de que le habían asfaltado toda la cama a Chávez todo el camino, pues hicieron la cama a Chávez para que fuese feliz y pudiese ganar aquella elección, repetimos, una elección que gana Chávez 15 años después de la elección de Jaime Lucinchi, Lucinchi gana con más votos que Chávez 15 años antes con un padrón electoral mucho menor eso es siempre importante recordarlo porque al país le dijeron que Chávez había ganado con el 80% de la población. En ese momento ya hay una fusión clara de lo que era la oposición venezolana contra el Chávez entonces después llega el momento de las elecciones del año 2000 después de que se hizo la reforma de la constitución y allí la oposición presenta como candidato contra Chávez al compadre Chávez, este también comandante del 4 de febrero de 1992. La oposición presenta a través de una estructura que llamó el partido Unión a este personaje que es avalado por toda la estructura de la oposición después de eso ya para el año 2002 empieza a darse los primeros pasos de una evolución del partido Unión donde nace la coordinadora democrática. La coordinadora democrática nace exactamente con cada uno de los mismos aspectos que están haciendo esta nueva alternativa, esta NELA que presentó el embajador de History donde una serie de estructuras políticas se reúnen también con grandes nuevas voces de la sociedad civil. Es decir, ahora la coordinadora democrática hizo todo lo que hizo por supuesto, validó cada una de las oportunidades facilitó el Maizanta dio oportunidades para que se aceptara el fraude del referéndum revocatorio y cada una de esas cosas adicionales después trajo esa maravilla de Rosales como candidato presidencial después de aquello eso tiene su otra evolución se usó el movimiento estudiantil para aquel entonces y nace la mesa de unidad democrática la MUT la MUT ha estado rigiendo los destinos de la oposición todos estos años ha permitido cada uno el resto de los fraudes electorales ha democratizado la instauración de la tiranía utilizando la gente voto a voto la MUT tiene una serie de transformaciones adicionales en estos últimos años hacia Frente Amplio después al comando unificado logístico bueno, derivaba en una palabra que se convirtió en un chiste común para muchos y ahora nace Nena y viene con esta misma promesa que arrancó la coordinadora democrática estas nuevas voces más allá de las estructuras partidistas y ahí hay muy importante refer al cuento la importancia de la definición del problema ideológico para poder entender la realidad del problema si mañana les logran poner un tiro en la boca a todos y cada una de estas ratas que han venido validando el esquema pero ya están desgastadas ante la visión de la población y entonces se cree que con nuevas voces es la solución tú vas a tener estas mismas nuevas voces que sienten y te dicen de corazón que Allende era un demócrata seguro, claro también van a repetirte de manera constante que la única solución para esto es un proceso electoral y que el mismo se logra a través de cuatro pasos condiciones observación y las mismas pendejadas que han dicho todos igualito entonces el problema que tiene el país no es un asunto de nuevas voces el problema es definición ideológica porque igualito le dicen mañana al país mira, el problema es que necesitamos un muchacho joven sangre joven y le meten al país que el cuento es generacional pues no después ella le dice al país no, lo que necesitamos es una mujer lo que se necesita es una mujer oye, el mundo exige que sean las mujeres pues no mañana dicen necesitamos un hombre que tenga sabiduría que tenga burdel político capacidad necesitamos un hombre pausa uno viejo que ya se vaya a morir pronto pues no tampoco sirve eso no, a juro tiene que ser un militar no, 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 no no puede ser un militar tampoco puede ser un militar pues no partida pendejo nada de eso importa lo que se necesita es definición ideológica entendimiento del país y saber qué demonios es un estado para poder decir que podemos ejecutar algún tipo de carga y nada de eso definición ideológica o conocimiento del país y tener noción de estado está vinculado a nada de lo que tenga que ver ni con coordinadora mucho, frente amplio y mucho menos el NEL a este que es otro chiste para vacilecer a la población y poder encauzarla hacia los nuevos procesos electorales próximos alcaldías gobernaciones y por supuesto cualquier otra pendejada que inventen como un nuevo referéndum de vocatorio contra Maduro el nombre NEL a te revuelve el estómago nueva alianza para elecciones libres Venezuela y elecciones libres no pueden ir en una misma frase es que son tantas las barbaridades son tantas las estupideces son tantas las ridiculeces es no pensarla es un asunto de un vacío de un desgaste hacia la población la población no tiene nada de donde agarrarse y todo se paraliza tenemos el mismo embajador colocando recetas de quesillos y dulces en Twitter y eso va generando a la gente una desazón va generando una gente en el país una gran preocupación la gente con sentido crítico y pensante hay mucha gente que ya le comparte recetas al embajador entonces son tan simpáticos todos porque aquí se banaliza absolutamente todo por cada lado por cada espacio porque la gente no ha querido entender la profundidad del problema y un problema que ha matado a Venezuela y un problema que gracias a que Venezuela ha banalizado esta situación ha ido penetrando sobre 200 países de la manera más juzgar y descarada tenemos hoy y ayer unas declaraciones de la vicepresidenta tercera de España es decir la que viene a ocupar por Podemos el cargo de Pablo Iglesias donde ella misma aclara que ella en su casa le hablaban que el comunismo es la democracia de la igualdad y que no podemos ser frívolos con eso más de 100 millones de muertos confirman sin ninguna frivolidad lo que es el comunismo entonces como se ha banalizado tanto estas realidades una y otra vez se atreven a decir cosas como esta y han facilitado la oportunidad de llegar al poder porque no se ha tendido en serio el problema de Venezuela y esta señora que dice la raíz del problema hoy se llama socialismo en Venezuela dentro del marco de este proceso neocomunista fundamentalista y eso es lo que vivimos si nos tomamos un momentico en serio esa realidad quizá podamos avanzar y criticar ese mal en cada uno de los países ¿bien? ¿bien? que desató una gran polémica en España esta aerolínea ligada al régimen de Maduro 63 millones de dólares para reflotar una compañía de cuatro aviones mira que va que claro que igualdad vale no me tomen por favor claro que igualdad en nombre del socialismo la unión de los pueblos la oportunidad del desarrollo laboral de un país que tiene una necesidad frente a un bloqueo criminal por favor claro que es una igualdad claro que es un desarrollo para el procedimiento y el sostenimiento de la voluntad de los pueblos increíble esto gastar ese dinero para reflotar una línea chavista bueno eso es un gran negocio que es viejo y si si se investiga bien a fondo de donde serán quienes serán los dueños ahí saltará Zapatero saltará Moratino y te darás cuenta de que hay más españoles involucrados de lo que la gente cree España debería poner su propio ojo en eso no solo el chavismo con el chavismo es el chavismo en todos los sentidos es el socialismo exactamente y ahora el guiado está feliz porque el tesoro de Estados Unidos aprobaría una licencia para cubrir el acceso al sistema COVAX para comprar las vacunas las mismas vacunas que no se pueden poner a los empleados de la salud a los en el hospital ese que se prohibió que se suspendió la vacunación en el hospital Vargas esas mismas vacunas pero todavía no sabemos cuáles eran las vacunas en el hospital Vargas porque hay varias cosas tú sabes que todo todo en este país es un desastre pero hay que entender ya por fin la gente está entendiendo cómo fue el negocio del COVAX y ahora Maduro puede hablar de manera directa por el COVAX ya el trabajo que le hizo el guiado fue necesario Maduro objeta las vacunas de AstraZeneca y entonces por supuesto el COVAX entenderá con Maduro y mandará primero las vacunas de Pfizer de Moderna y hasta la de Johnson cuando esté listo antes de la de AstraZeneca que también llegarán porque es parte del acuerdo del COVAX mientras tanto se consigue este retraso técnico que da la posibilidad de que se avance en la fabricación nacional en Venezuela de la vacuna CUDA claro claro entonces el venezolano común va a estar obligado obligado a vacunarse bien sea con Abdala con la vacuna cubana con la Sputnik o la nueva generación posterior a la Sputnik de la vacuna rusa la cual como sabemos será comprada por el ente privado por la representación privada del país a través de Fede Cámaras entonces será la que se coloque a través en las clínicas venezolanas la que se colocará será la Sputnik porque de acuerdo del marco de lo que entiende Fede Ñanga y el gobierno como liberalismo económico es tú compras lo que a mí me dé la gana entonces Fede Ñangara tiene que comprar vacunas Sputnik y lo otro que recibiremos también es cualquiera de las dos versiones de la vacuna china a través de distintos donativos que va haciendo China también para poner su cuota de colaboración con el proceso revolucionario el resto será la de Cobas y este alcalde Luis Adrián Duque alcalde del municipio de Sucre en Yaracuy que puso carteles en las casas de las personas positivas o posibles portadores de COVID-19 sin problema segregación apartheid la revolución es una sola pero a pesar de todo esto para el 19 de abril la marcha de Santorchas por el grito de independencia todo 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 aquí se se analiza nuestra nuestra historia patria ha sido parte igual como la bandera utilizada como un coleto pero aquí se ha llevado a 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 un bandolero comosamora entonces no hay nada de lo que esta gente no haya hecho en pro de la destrucción de la historia de Venezuela el chavismo destruido Nuestro pasado, insució nuestro pasado, destruye nuestro presente y endeuda y mancilla nuestro futuro, pues mancilló nuestro pasado. Eso es lo mismo. El proceso de destrucción no puede dejar nada medianamente entero. Estaba viendo que por fin se pudo completar la descarga del Navarima, el tanquero. Sí, sí. Pero la producción del crudo en el Orinoco se redujo de 360.000 barriles a menos de 200.000. Es tremendo cómo ha bajado la producción. Sí, un país que tiene un potencial de producción fácil de 6 millones de barriles. Logro del Chávez, logro del socialismo. Menos de 200.000. Y en la refinería... No, no, te escucho. No, dime, dime. Que en la refinería Puerto La Cruz están procesando 70.000 barriles diarios. Estamos hablando del país que cuenta con el segundo complejo refinador más grande del planeta. No hay nada que el chávez no haya destruido en Venezuela. Piedra sobre piedra. Y cada día va a ser peor porque logran ponerle más peso a esas piedras. Eso es lo que va a quedar mientras el venezolano no se tome en serio la realidad. Noel, con el tema de Apure, que obviamente sigue, pero ahora Diosdado amenaza a los periodistas que cubran el enfrentamiento, que deben ser considerados enemigos. Hay una noticia sobre las pistas del... quienes administran las pistas del narcotráfico en Venezuela. ¿Nos puedes contar un poquito esto? Bueno, viene más o menos de la mano de lo mismo que hablábamos la semana pasada cuando estábamos intentando identificar el problema dentro del cartel. ¿Qué administran las pistas? Las pistas, una parte, lo que fue el principio del negocio con el ELL. Otra parte, directamente la FARC de Iván Márquez. Otra parte, la disidencia de la disidencia, que es la que echó a perder ahorita el negocio y por esto se toman estas decisiones que buscan un fin. Vamos a ponerle a ese fin el nombre. El nombre es la segunda marquetaria, es decir, una zona donde poder ejercer soberanía. Esta segunda... y este... y el otro aporte dentro del control de las pistas, lo ejerce de manera directa, este... los carteles mexicanos. Entonces, todos en coordinación con la estructura del chavismo. ¿Se le quiere colocar el nombre del cartel del sol? Pónganselo, pero es lo mismo. Bueno, este... eso es lo que manejan las pistas del narcotráfico en Venezuela. Es algo que, como habíamos dicho, es el mismo reflejo de lo que es el conflicto dentro del cartel. Es como poner de acuerdo a cada una de estas cosas lo que no debió haber existido en su momento, que es la disidencia de la disidencia, porque viene a enturbiar el negocio del cartel y las otras facciones reclaman su espacio. Y, por supuesto, se toma esto como la oportunidad del desarrollo de esta zona para entregarle soberanía, donde la guerrilla pretende ejercer soberanía de manera directa. Entonces, si yo quiero ir con una carga y aterrizar allí, tengo que pagar unos 300 mil dólares para 500 kilos de coca. Sí, ellos tienen sus tarifas. Ellos están muy organizados. Ellos tienen sus tarifas, control de radares, puedes aterrizar en esta pista aunque tú no seas el dueño de ella, eso te cuesta tanto, puedes dejar un porcentaje. Pues, me imagino que viene a ser tantas tarjetas de crédito, transferencias. Sí, no, no, en eso no hay problema. ¿Cómo será el problema en Apure que hasta la Oficina del Alta Comisionado de la ONU para Derechos Humanos manifestó su preocupación? Es que es imposible no estar preocupada con lo que sucede. Porque ella tiene que meter la coca, ¿no? Porque es un nuevo grupo de desplazados que, por supuesto, requieren la atención por parte del Estado colombiano. Pues, esto es un punto bien importante que la gente entienda. De acuerdo al gobierno, esta gente está sufriendo por la guerrilla. La guerrilla colombiana. Pero esta gente huye hacia Colombia. Es importante que la gente entienda, para que pueda hacerse más o menos el dibujito de su cabeza, de qué están huyendo el venezolano. El venezolano está huyendo de lo que se ha convertido en los sicarios al servicio de la guerrilla. Es decir, la FAE y el ejército de Venezuela. Entonces, por supuesto, estos venezolanos que huyen llegan a Colombia. Y Colombia tiene que expresar su preocupación por ello ante la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos tiene, de alguna manera, que decir, oye, sí, esto nos preocupa. Todo este tipo de situaciones va en algo que hemos ido comentando más de una vez. Dentro de todo este cáncer, cuando el venezolano no logra entender lo que vale Venezuela, es importante que se entienda que todo esto forma parte del proceso de ir fragmentando a Venezuela. Dejar que Venezuela no pueda continuar siendo esta unidad territorial. No sea más un país. Y dividirla en pedacitos. Es algo que venimos advirtiendo desde hace mucho, mucho tiempo. Y que no quiere ser escuchado, no quiere ser formado con un mínimo de seriedad en el país. Es muy importante que se entienda más allá del país. Que estos mismos procesos de fraccionamiento, unos con tendencias históricas siempre inútiles, como el que se ve en Cataluña. Otros con tendencias, este... ¿Cómo que llaman esto? De principios indigenistas. Como los que busca el Pachacutí, o los mapuches, o los distintos movimientos en cada uno de los países latinoamericanos. Este, cada una de estas realidades van engranadas dentro de ese mismo esquema del proceso revolucionario. Destrucción, destrucción de todo. Individu, familia, nación. La vicepresidente de Colombia, María Lucía Ramírez, este viernes dijo, en Venezuela no entró el narcotráfico por la espalda. Lamentablemente entró porque deliberadamente el régimen de Chávez y ahora Maduro han tenido complacencia y complicidad con el narcotráfico porque hacen parte de esta actividad ilícita. Lo que está sucediendo hoy por hoy es la apuesta que han hecho Maduro, Diosdado Cabello y toda su banda a favor de Márquez, Santrichi y la narcotalia. Estamos viviendo una guerra de mafiosos, tal como dijo el presidente Duque. Ya vemos ahí a la vicepresidenta tocando el punto. El punto claro. La marquetaria. El venezolano debería entender eso. Es una revisión de lo que significó. Y que es lo que busca esta gente con el apoyo, con el accionar, desde Chávez, pidiendo bienigencia para ese cuerpo hermano, desde Chávez, otorgándole aquellos millones que le solicitaron ordentemente hernales y aquellos posibles desde el nacimiento del Foro de San Pablo, cuando los criminales Lula, Silva y Fidel Castro le dieron pie a esa organización. El comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, don David Smolansky, pide ahora, espérate, la comunidad internacional debe empezar a contemplar con más seriedad activar mecanismos de intervención. ¿Está pidiendo lo que yo entiendo que está pidiendo? No. Las intervenciones van de la mano del problema social. Es decir, hay que buscar la manera de poder darle más ayuda humanitaria a los venezolanos que se encuentran en refugios. Hay que buscar que la comunidad internacional intervenga en cada uno de sus países con respecto a los venezolanos que están allí y busquen herramientas similares al TPS que se colocó en los Estados Unidos. Hay que buscar maneras a través de la Cruz Roja o el Instituto Panamericano de la Salud de poder llevar a Venezuela una serie de insumos los cuales no se consiguen por la población en general. Esa es la intervención que se busca. Hay, por supuesto, la intervención en la observación electoral que garantice la posibilidad de las elecciones limpias. Ah, pero con el centro cárter estamos completos, ya no hay problema. No, y puedes tener la mejor, como señalaba Leopoldo López, la mejor observación internacional del mundo, la de la comunidad europea, la cual observó los distintos fraudes que se vivieron aquí. Claro, claro. ¿Por qué las relaciones entre Venezuela y China ya no están tan bien? Están muy bien, están en el turno, lo que no sé es que estamos ahorita en el turno Irán. Y de acuerdo a las distintas, te acuerdas que nosotros hemos ido hablando de que esto es un asunto de turno, un ratito con los rusos, un ratito con el otro, ahorita es el turno de Irán. Es muy importante esto, y esto es muy importante dentro de la geopolítica para entender el momento en que se puedan desatar los celos, porque Irán poco a poco se va viendo como va a quedar, mucho más adelante, pero poco a poco se va a ir viendo que es el brazo ejecutor de una acción de China. Entonces, los rusos van a preguntar, pero tú juegas dos veces. Me toca. Entonces, eso va a estar bien interesante más adelante. Pero ahorita el turno de representación en el amigo favorito, en el amigo secreto favorito de Venezuela, le toca a Irán por un rato más. Pero China es un actor extranjero con mucha participación en el arco minero, ¿no? En el arco minero y en todas clases de situaciones. El ingrediente dentro de lo que es el próximo esquema de telecomunicaciones, y sobre todo lo que es la base de nuestras telecomunicaciones a través de lo que era CanTV, vamos a vivir mucha presencia de la estructura china. Por supuesto, la vemos también en la tecnología militar, sobre todo en el área de radares. La vemos, por supuesto, en el arco minero. La vemos dentro de la estructura petrolera. La vemos hasta en la típica pesca de arrastre que genera un increíble desastre ecológico en todos los países donde se ejecuta, porque no es ni siquiera pesca de arrastre en formato antiguo. Es una cosa que va hacia el fondo del mar, va reventando el área cercana a las costas. Lo que han hecho en los alrededores de distintos países de Asia, lo que han hecho allá abajo en la Argentina, lo que hacen en nuestras costas, lo hicieron también en Ecuador. Sí. Estaba viendo que el dólar paralelo llegó a 2.241.000 bolívares. El bolívar no tiene ningún tipo de valor, ninguno, y la realidad del costo del dólar para el venezolano se va a hacer cada vez más cruel, porque el venezolano sigue sin ingresos. ¿Qué pasa si Venezuela hace lo que debió haber hecho? Si el gobierno hace lo que debió haber hecho hace tiempo, que es ir a un proceso de indexación de salario frente al proceso inflacionario. Con un gobierno más o menos decente, con visión de país y todo lo demás, eso pudiese traer algún tipo de metodología para ponerle freno a la hiperinflación. Son procesos que se vieron en los procesos hiperinflacionarios de Perú y Argentina y en otros países y tienen sus mecanismos para que funcione. Si Venezuela quiere ir a una indexación dentro del marco del proceso revolucionario, la guillotina es más sana. Y CanTV, ya con esto nos estamos yendo, ¿aumentó simplemente el 26% sus servicios de internet de banda ancha? Sí, siguen siendo muy económicos, el precio es absolutamente ridículo, es la verdad, lo que pasa es que el servicio simplemente es realmente malo. O inexistente. Estaba viendo que los precios, por ejemplo, el plan más costoso son 14 dólares. Sí, sí. Pero es mucho para el salario. Ah, es mucho para el salario, o sea, la verdad, para el salario ningún venezolano puede tenerlo. Lo que pasa es que todo esto forma parte de la irrealidad de lo que estamos viviendo. Oye, esto es una cosa, aquí hay una gran fantasía del país, por eso tomarlo como puntuales, tanto en comida o en un servicio, o costos de vehículos, cualquier cosa, todo eso es irreal. Son imposibles, pero el país sigue andando como por inercia. Es un absurdo tras absurdo. Noel, ya la hora desapareció. Pero te comprometemos para la próxima semana porque en Venezuela siempre hay cosas para comentar y es necesario que tu mensaje llegue para que de una vez terminen de despertar. Muchas, muchas gracias por tu compromiso para estar con nosotros cada semana. Amén, gracias a ustedes y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.